Pero el mundo giraba y giraba Y el tiempo me sobrepasaba Detrás de la noche llega el día Y dentro de mí algo me gritaba Como el mundo me rodeaba La vida en absoluto se acababa Mis ojos miraban todo con curiosidad Y de pronto vi que no pensaba en nada Era infinito el espacio que me rodeaba Era como si en ese momento hubiera nada Parecía que los amores me habían abandonado Sentí la tristeza y alegría del soldado Pero el mundo giraba y giraba Y el tiempo me sobrepasaba Detrás de la noche llega el día Y dentro de mí algo me gritaba Cuanto silencio a pesar del ruido Cuanto ruido en medio del silencio Me di cuenta de que yo Y lo comprendí cuando vi tu mirada Cuanta vida quedaría aún ante mí Cuanta historia rellenar en la memoria Cuantas alegrías y tristezas viviría Hasta el día en que se me acababa Se me acabara la noche Pero el mundo giraba y giraba Y el tiempo me sobrepasaba Detrás de la noche llega el día Y dentro de mí algo me gritaba Quanta vida quedaría aún ante mí Cuanta historia rellenar en la memoria Cuanta historia rellenar en la memoria Cuantas alegrías y tristezas viviría Hasta el día en que se acabara la historia Pero el mundo giraba y giraba Y el tiempo me sobrepasaba El día y dentro de mí Algo me gritaba Cuanta historia rellenar en la memoria